Alerta roja y calamidad pública en el Guaviare por el desbordamiento del río. Hay 1.500 familias damnificadas. Shirley Martínez con el reporte. Hola, Luisa, los saludo desde el puerto del municipio de San José del Guaviare, donde fue declarado como alerta roja. Alrededor de 1.500 personas han sido afectadas precisamente por el desbordamiento del río Guaviare. Las fuertes lluvias que se han presentado en el departamento del Guaviare por la ola invernal que comenzó en abril ha dejado 1.500 familias damnificadas, dos veredas ya inundadas y millonarias pérdidas en cultivos. Se decretó la alerta roja. Igualmente se declaró la calamidad pública por parte del municipio de San José del Guaviare. Los campesinos son los más afectados, pues ya empiezan a tener pérdidas en los cultivos que no han alcanzado a sacar de sus fincas. Manifiestan que ya el agua no les permite rescatar nada. Nos cayó la casita, nos vimos en el dique, nos cayó la casita y hemos estado mal. El río superó el día de hoy la medida de 9.57 metros que corresponde al nivel más alto de crecimiento del cauce, lo que ha generado que las autoridades empiecen labores de prevención y ayudas para las familias afectadas. Por el momento, San José del Guaviare es el único de los cuatro municipios del departamento del Guaviare que se encuentra en alerta roja. Esta es la información desde San José del Guaviare, Cirla y Martínez, para CMI La Noticia.